¿Qué onda Hopixitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy nos encontramos, como pueden ver en el título, en una super boda La cual, pues, un amigo mío se casó con su ex novia Se casó con su ex novia, así como lo escuchen Mi amigo se casó con su ex novia Y pues bueno, aquí está la sala en la cual, pues, en el video no se grabó el audio Porque estamos hablando por Discord Así que, pues, toca grabar el audio, pues, de esta manera Así que, pues, bueno, están los invitados a la boda Los que están en el número 6 son los novios Así que, pues, esperemos que sea una gran boda La cual, pues, voy a narrar Así que, pues, vamos a comenzar Bueno, banda, pues, ya estamos aquí en el avión Vamos a dirigirnos a lo que es este Clock Tower Ahí es a donde se va a realizar la boda Yo me voy a tirar ahí en el río Porque, pues, tengo que pasar por el agua bendita Y, pues, mojar a todos Así que, pues, bueno, banda me voy a tirar ahí Este... Quiero recordarles que, pues, yo soy el padre de la boda Así que, pues, yo voy a dar fe y legalidad a esta boda Yo soy el que los va a cazar Así que, pues, bueno Este, va a haber, este, diferente gente vestida Va a haber unos vestidos de blanco Y otros vestidos de diferente manera Los que son, este, blanco Son los invitados del clan Así que, pues, los otros que están vestidos Pues, de negro, azul O cualquier otro traje son Son, este, ahora sí que los invitados de los novios Y, obviamente, pues, los novios Una, la novia va a estar vestida de blanco Y el novio vestido de negro Bueno, banda, pues, ya vamos llegando aquí A lo que viene siendo la iglesia Ya hay varia gente que está poniendo paredes glue Los invitados Ya saben, los de blanco son los de mi clan Los otros, este, pues, son invitados de los novios Así que, pues, este Esperemos que todos estos quiten la pared glue Yo mientras voy a explotar a lo mejor el tambo Para que, pues, no haya accidentes Así que ya lo exploté, banda Pues, ya es, este Esperar aquí a los invitados Y, posteriormente, pues, a los novios Así que, pues Vamos a A esperar A que Pues, se acomoden todos Bueno, banda, pues Ya estamos, este Aquí algunos invitados De hecho, el novio ya va a llegar Así que, pues Vamos a esperar a que A que llegue el novio Que viene ya por el lado izquierdo De hecho, este En algunos segundos Ya va a estar aquí El novio apareciendo Así que, pues Mientras tanto, pues Vamos a voltear tantito A ver, este Al novio que ya venga De hecho, viene ya por ahí En el En el carro Viene en la Hummer Del año 2020 Acaba De De salir de agencia Así que, pues Vamos a esperar aquí al novio Ahí viene el novio, banda De hecho, lo más chistoso El novio viene conduciendo Y dejó al Al chofer Corriendo El chofer este Este que está dando puños Del lado izquierdo Del cubrebocas rojo Bueno, del 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 tapabocas rojo Ese es el Que tenía que venir Manejando la camioneta Yo voy a acomodar la camioneta Porque, pues La dejaron ahí Mal Mal acomodada Así que, pues Me toca Acomodar la camioneta Bueno, pues ya Eso, pinche madre Me caí Bueno, no pasa nada Así que, pues Ya me voy a poner En mi posición Para esperar a que venga La novia Ya está el novio El novio es el demorado Banda Así que, pues Vamos a esperar A que A que venga La novia Pues ya estoy aquí Ya están los invitados Enfrente Ya está aquí El novio Vamos a esperar A la novia Así que, pues Ya todos En sus posiciones Otra cosa Que debo decir Es de que, pues Por Discord Este Ellos Aceptaron Cuando yo los uní En matrimonio Así que, pues Voy a tratar De interpretar Mejor Lo que dije Ese día Porque, pues Este ya Ya pasó Varios días Cuando grabamos Esto Así que, pues Ahorita Nada más Estoy grabando El audio Así que, pues Ahí viene La novia Viene Viene En su carro La novia Ya está aquí El novio Esperándola Se fue a esconder El novio Porque Le dio pena No estaba seguro Creo que De casarse Así que, pues El novio está Escondido Ahí viene la novia De hecho Ahí se ve La novia Ahí se alcanza A ver La novia Que viene Acompañada Por su hermana Así que, pues Vamos a esperar A que A que la novia Se acerque Ya están acomodando Ya la camioneta Así que, pues Ya estamos aquí Ya 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 en unos segundos Viene Pues Ahora sí Que la novia Acercarse Para Llegar a cabo Este matrimonio Ya está Creo que La La hermana De la novia Que es esa De blanco Que entró Así que, pues Ya están ahí Todos los invitados Hay algunos Que hacían falta Así que, pues Ya llegó la novia Me soltó un golpe ¡Quieto, puto! ¡Nomás estás picoteando! ¿Qué le está pasando? ¡Vieja loca! ¡Vieja loca! Bueno Pues Estamos reunidos Aquí Sí Aquí En Clock Tower ¡Neta me lo juras! Para dar Fe Y legalidad A este matrimonio De exnovios ¡Chinga la madre! ¡Que no me pegues! ¡Eh, quieto, puto! ¡Nomás estás picoteando! ¡Pinche novia agresiva! Perdón Continuemos Estamos reunidos Aquí Para Casar a estos Exnovios Así que Si hay alguien Que se oponga En este matrimonio Que hable ahora O que calle para siempre Si alguien habla Me los ejecuto Y los mato a todos A la verga Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda Coño Sácate el miembro Y ponlo aquí Encima de la mesa Y pártela Bueno Continuamos ¿Usted Kea Acepta A Yanni Como su legítima Esposa Para amarla Respetarla Por el resto de su vida? Sí Acepto Bueno ¿Usted Yanni Acepta A Kea Para amarlo Respetarlo El resto de su vida Hasta que la muerte Lo separe? Sí Los declaro Marido Y mujer Se pueden besar Joder Que gran historia Tío Me emocionaba y todo Macho Que vivan los novios A bailar Banda Que vivan los novios Dejen descargar Todo el cartucho Todo el cartucho Yo bien pendejo Preguntando ¿A quién se me van a acabar Las balas? Pero son ilimitadas ¿Verdad? Cámara Vámonos Corre Perra Corre Hemos concluido Aquí Mierda Me mataron Me mataron Caíste Vámonos 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 ¡Gracias!